Correcto, el gobierno revolucionario atiende muy bien a los abuelitos. Estos colchones, miren, llenos de chinchas, le tienen que dar 15 millones. Mire, escuche, yo le puedo asegurar a usted que nosotros llevamos aquí 5 años en esta institución. A los viejitos le piden un poquito y dicen que no, que acá escogieron la vida. Los viejitos le piden un poquito y dicen no, ya se acabó, ya te tomaste la que te toca. Le aseguro que usted lo va a ver. Sí, sí, el mayor milanés que es otro, es otro compañero. La que sobra es de nosotros. Responde a eso, Jorge. Responde a eso, Ivón. Ladrones. Buenos días, hablo con Jorge Víctor Hernández. Sí. Mire, Jorge Víctor, yo lo estoy llamando, yo soy milanés, el mayor milanés del Consejo para la Guerra. Le estoy llamando porque hay una denuncia muy fuerte ahí en el asilo de ancianos que usted dirige. ¿Puede hablar sobre eso? ¿Qué denuncia le cae? Bueno, tenemos testimonio de las malas condiciones que están los ancianos. Tenemos videos que están sin ropa, que tienen chincha, incluso que se roban la leche, se roban la comida. Bueno, pues, traigo para acá los videos, eso, usted traigo para acá. Ok, usted está de acuerdo en ver los videos y reaccionar. Claro, claro, claro. Aquí está un hogar que está inmerso en una inversión ahora en este año 2024. 2024, que el Estado revolucionario ha puesto 15 millones de pesos para ponerlo aquí. Ahora, aquí adentro del hogar hay un desafecto a la revolución que se llama Amaury, que está dedicado a estar hablando y haciendo cosas que no dio el valor de presentar. Y ven aquí, que venga acá y traiga los videos, eso, ver qué dice él. Que los traiga aquí los videos. Aquí lo que se trata es los abuelos con mucho cariño, con mucho cariño. Y la alimentación que tienen los abuelitos aquí no la tienen los abuelos en ningún lado. Muy bien. Bueno, pues, eso no es lo que estamos viendo, Jorge Víctor. Lo que estamos viendo es a ancianos desnutridos, a ancianos. Estamos viendo que hay chicha. Déjeme terminar, yo lo escuché a usted, por favor. Déjeme terminar, fue bastante seria la denuncia. Estamos viendo a ancianos desnutridos, estamos viendo el desvío de los alimentos. Y entonces se va a destinar 15 millones de pesos, que son al final impuestos de los contribuyentes, que se está pidiendo que paguen impuestos. Y entonces no hay la garantía de con la administración actual. ¿Qué tiene que ver el estado constructivo con la falta de higiene? ¿Con que hay chicha? ¿Qué tiene que ver el estado constructivo con que no hay sábana? Yo tengo los videos, usted los va a ver. Se les va a enviar. Aquí no hay eso. Eso que usted me está diciendo aquí en el hogar, en el hogar están las sábanas, están las toallas, está toda la alimentación. Entonces usted está diciendo que la persona que denuncia le quita la sábana, le quita la ropa a los ancianos, le quita la comida para hacer un video manipulado. Eso es lo que usted está diciendo. Mire, lo que le puede decir a usted es que aquí esas condiciones que usted me está diciendo, no las hay en ningún momento. Que lo estamos viendo, lo estamos viendo, Jorge, Jorge Víctor, lo estamos viendo el video. Usted lo va a ver. Usted lo trae para acá, usted lo trae para acá el video. Yo lo puedo traer, incluso hay una anciana, incluso hay una anciana que está ahí con ustedes, que está denunciando que le roban la leche y está diciendo los nombres de la jefa de enfermería, de las enfermeras y el nombre suyo, que le roban los alimentos y la leche. Lo está diciendo, usted lo va a ver. Eso es mentira. Bueno. Eso es mentira. Lo voy a decir una anciana, pero le digo que el Estado de opinión de los abuelitos, muy contento con todo el trato, se le dan a los abuelos aquí. Más que contento con los abuelos. Y nos puede encuestar a todos los abuelos de la alimentación que tiene aquí en el hogar. A todos, fíjense, a todos. Eso se va a hacer. Pues nada, tenga conciencia de lo que está haciendo y de que si todo eso se prueba, usted será juzgado por un ladrón. Aquí no se va a probar nada, porque aquí los abuelos están muy bien atendidos. Y el Estado Revolucionario le da todo lo que necesita para estar aquí. Los abuelos son abuelos de la calle, que han sido recibidos en el hogar aquí con cariño, con atención media, con los medicamentos, con todas las atenciones, las tiene aquí. Bueno, espero que usted pueda probar eso en una corte, porque le aseguro que pruebas hay de lo contrario y que cuando eso se pruebe en una corte, usted será juzgado como lleva por todo el peso de la ley. Usted ponga, usted ponga lo que... No, no, aquí no hay ningún corrupto, aquí hay un colectivo de trabajadores que ama. Corrupto y ladrón es el bandolero ese que está ahí. Y no tiene el valor, que no tiene el valor para pedirle aquí a una institución de este y ver lo que el Estado Revolucionario está haciendo. Bueno, habrá que ver si merece que se le destinen 15 millones de pesos. No, 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 todo, todo, todo aquí en el hogar, lo que los abuelos tienen, la limpieza de los abuelos no tienen donde estamos viviendo ellos. El esfuerzo que se hace aquí por el colectivo de trabajadores y más que fuimos estimulados ahora por la revolución. Usted va a ver los videos, nos vamos a ocupar que usted lo vea para que entonces usted desmienta de que esos videos son falsos, que ese piso manchado y lleno de chincha no es de su, del hogar que usted dirige. No, 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 no. De que esos ancianos de su estilo sin camisa tomándose un agüita con azúcar porque no hay leche, de que esas bandejas vacías sin comida no son en su hogar de ancianos, de que esos ancianos sin dientes, verdad, con mala higiene, hablando y dando testimonio, todo eso usted lo va a ver. Yo se lo aseguro que usted lo va a ver. Sí, sí, mándalo para mí, mándalo para mí. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe a mí que lo hagan. Le aseguro, recuerda este nombre, el mayor milanés del Consejo para la Guerra, le aseguro que usted lo va a ver. Sí, sí, el mayor milanés que es otro, es otro, es otro compañero que se presta para todas esas cosas. Ah, ¿usted lo conoce? Claro que sí. Ah, ¿y él ha pasado por allá, le ha mostrado todo? ¿Cómo que no? No, 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 el mayor milanés no, el que estaba ahí, el opositor que estaba aquí adentro, que estaba trabajando aquí en el lugar. No, no, está bien. Ese que se presta, que se presta para todas esas cosas, que recientemente estaba preso ahora estos días por el Alantín. Perfecto, pues ya está bien, está bien, Jorge, la ley dirá, la ley dirá. Sí, correcto, correcto, el gobierno revolucionario atiende muy bien a los abuelitos. Muy bien, la ley lo dirá, eso es lo que dice usted, la ley lo dirá. Bueno, pues ese fue el director, pero espérate que todavía hay más, para que no le dé tiempo. Antes de que le dé tiempo, mani, déjame ahí, solo muteame ahora, antes de que le dé tiempo. Antes de que le dé tiempo, avisarle a todo el mundo. Buenos días, Ivón. Sí. Mire, Ivón, le habla el mayor milanés del Consejo para la Guerra. Yo la estoy llamando porque usted es la jefa de enfermería de un hogar de ancianos en Santi Espíritu. Nosotros tenemos aquí denuncias con videos del mal estado físico de salud y de higiene de los ancianos que están en ese hogar. Y tenemos denuncias de que incluso se desvía la alimentación. A ver, ¿quién me habla? El mayor milanés del Consejo para la Guerra. Mira, vamos a hacer una cosa, milanés. Yo le propongo que venga aquí al hogar, nos sentamos usted, el director y yo, y entonces corraboramos toda esa situación que usted está hablando. No, nosotros podemos hacer eso. Lo más seguro es que usted tenga noticias de nosotros muy pronto. Pero antes yo le hice una pregunta. No me puede contestar de qué usted cree sobre esa denuncia. Sí, yo le puedo contestar que eso es falso. Que eso es falso, lo que yo le puedo decir es bastante falso. Es falso que los ancianos, yo tengo los videos aquí, están los videos de los ancianos sin comer, de los ancianos mismos reclamando su comida, su leche, la higiene, está lleno de chincha. Tengo testimonio y tengo videos y fotos de cómo está el baño sucio, los pisos sucios. No hay sábana, no hay colchones. Yo tengo aquí los videos, está todo aquí. Ustedes los van a ver, se los vamos a mostrar. Bueno, lo que hace falta es que usted venga aquí al hogar, entonces nosotros conversamos, vemos los videos con el director y entonces... Sí, el director ya lo llamamos, a Jorge Víctor, a Jorge Víctor lo acabamos de llamar y él ya sabe que van a tener noticias de nosotros. Pero usted no me responde la pregunta. Es así o no es así que está lo anciano. Mire, escuche, yo le puedo asegurar a usted que nosotros llevamos aquí cinco años en esta institución y yo le aseguro a usted, como que estoy sentado aquí, de que ni en mi casa tienen la alimentación que tienen los ancianos aquí en el hogar. Pero le puedo asegurar muchas cosas más que nos pudiéramos por pasar un día entero e incluso corroborándolo ahí arriba, de que eso es falso. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Usted sabe cómo está la guerra subversita aquí en este país? Hay que ver, yo tengo que ver los videos. ¿La guerra qué? Para que entonces cuando usted venga... Perdón, Ivón, ¿la guerra qué? La guerra subversita. ¿La subversión? ¿Usted no sabe lo que es eso? ¿Usted no sabe lo que es eso? Oh, usted se refiere a subversiva. La contrarrevolución. Subversiva, subversiva. Ok, usted es una enfermera graduada. Se llama, se dice subversiva, no subversita. Dígame adelante. Sí, está bien, perfecto, perfecto, disculpe. Pero mire, yo le aconsejo que venga aquí, que venga aquí al hogar. Entonces, como que yo soy una enfermera graduada, yo le voy a explicar a usted con elementos, no por teléfono. Este tema por teléfono no funciona. Venga acá, venga aquí al hogar. No, lo que no queremos es que ustedes preparen el hogar, le pongan cuatro pijamitas nuevas a los ancianos y preparen con el sí. Yo le estoy diciendo que yo le doy el día, yo le estoy diciendo que usted venga como usted quiera. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer, le tomo la idea. Vamos a llegar sorpresivamente y vamos a revisar cómo usted está manejando a los ancianos. Ya, ya, venga, 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 venga para acá, que no estamos, no hay problema con esto, ¿ya? Por ejemplo, hoy que hay de comida, hoy me puede decir que hay de comida. No, yo no se lo puedo decir porque yo no tengo aquí el menú, aquí adelante. Venga acá y corre a vuelo a usted. Normalmente, ¿qué comen? Proteína todos los días en almuerzo y comida. Desayuno y seis meriendes, yo tengo seis comidas aquí diarias, ya le digo, venga, venga acá. Seis comidas diarias, leche, proteína y suficiente cantidad, ¿usted garantiza eso? La cantidad que lleva cada persona. La que lleva cada persona. La suficiente cantidad no. Muy bien. La que lleva cada persona. Todo eso va a ser comprobado. Muchas gracias, Ivón, por recibir la demanda. Dale, bueno. Bueno, señores, ahí tienen a la jefa de enfermería y al director del asilo de ancianos, pero falta más. Porque si estamos arañando, ¿verdad? Que ustedes lo que quieren es que se llegue, porque somos radicales. Al decir del apóstol, radical es el que va a la raíz. Que no es con curita, ni con aspirina, ni con anagésico. Es con bisturí, es a la sangre que se llega, ¿eh? Ya ustedes escucharon la versión oficial. Según el director, que se llama Jorge Víctor Hernández, el gobierno revolucionario no deja ningún anciano desamparado. Esas son palabras del director de este asilo de ancianos en Santi Espíritu, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar lo que dice quien hace la denuncia y quien pidió que se hiciera público su video de la denuncia. Póntelo ahí, Jorge. Me llamo Mauricio García. Hablamos de la ciudad provincial de Santi Espíritu. Hago esta denuncia con mucho dolor. Para que el mundo sepa las condiciones que viven esos ancianos. Ancianos que no reciben una buena atención médica, donde se están muriendo. Ancianos que no requieren de una buena alimentación. Ancianos que viven del calzo. Ancianos que no duermen porque viven bajo de la chincha, que las chinchas se lo están comiendo. Ancianos que parte de la alimentación, como las meriendas, como las leches, se las roban. Ancianos que están desprotegidos. Ancianos que no tienen familia. Viven descalzos, sin chancleta, sin ropa. Le hacen donaciones. Y esas donaciones que le hacen, no llegan a esos ancianos. No llegan a esos ancianos porque es que se las roban. Quiero que sepan bien, de que yo soy trabajador y realizo dos trabajos. Y de los dos trabajos se me está pagando uno solo. No se me pagan una letra. A los otros trabajadores se las pagan, pero a mí no me la trabajan. Porque soy opositor del fondo. Y por ser opositor, todos los trabajadores me miran mal. La dirección me trata mal. Y todo el mundo me trata mal. Por pensar diferente. Quiero que el mundo sepa esto. El maltrato y la humillación que hay aquí con nuestro ancianito. Muchas gracias, todo lo que puedo decir. Esta es la lucha subversiva. ¿Qué pasa en el hogar de ancianos? Pero esto puede ser que alguien diga. No, pero eso es fácil. Esa es la opinión de la tiranía y la opinión de un opositor. ¿Pero qué dicen los ancianos? Bueno, escucha qué dicen los ancianos. Póntelo ahí, George. Y aquí han habido asistentes que se han llevado hasta tres comos de leche. Un asistente sin copas de nada. ¿Qué merienda le dan a los ancianos? Yo quiero que usted me diga. ¿Qué merienda le dan a los ancianos? Igual es con los almuerzos y las comidas. Yo quisiera que usted viera en horario de almuerzo y en horario de comida. O sea, la cosita que le echan así es medida. Bueno, decirle quién. Y yo quisiera que usted viera lo corta que yo era anterior y lo que yo he bajado. En primera, porque le he encontrado cosas incorrectas a la comida. Por favor, que eso es comida de, como digo yo, está puerto. No está hecha con alboros. Y antes, aquí se comía aquí. Y antes se comía aquí riquísimo. Nos llenaban la tártara o la bandeja. Se le llenaban a vos. Y todo lo de ellos es. No, es que la situación está mala. Si la situación está mala, para nosotros los ancianos. Pero para ustedes no. Para ustedes los de ellos, la situación nos va mal. La situación es tan bien. A ustedes, pues. Y tienen una forma de... Ahí lo tienen. Esa es la alimentación. Seis comidas. Mejor que en su casa, dice Ivón. Seis comidas. Y todo bien. Miren, miren cómo está. Ponte la tres, papi. Miren esos colchones. Miren, lleno de chincha. Eso es chincha. Miren, eso es chincha. Le tienen que dar 15 millones. De pesos para que fumiguen la chincha. Miren cómo camina. Miren. Con un nylon ahí, verde. Miren eso. Miren ese piso, todo manchado. Miren ese colchón con la chincha caminando. Miren, descalzo. Sin camisa. ¿Eh? No, pero eso es una acción subversiva. Y queda bastante leche. ¿Eh? Y queda mucha leche. Queda bastante. Ellas se la reparten ahí. El pongo. Para llevárselo para su casa. Para su casa. Todos los viejitos le piden un poquito. Dicen que no, que acá escurrieron la leche. ¿Ya? Los viejitos le piden un poquito. Dicen, no, ya se acabó. Ya te tomaste la que te toca. La que sobra es de nosotros. Responde a eso, Jorge. Responde a eso, Ivón. Ladrones. Asesinos. Delincuentes. A tu padre y a tu madre tú le haces eso. A tu padre y a tu madre. Ustedes le hacen eso. Síguelo ahí, George. ¿Y usted por qué está tan flaco? Ahí voy, yo entré aquí pesando 180 libras. Y hace como dos meses que he de pesar, he de pesar 120. Es decir que ahora he de pesar algunas ochenta y pico. Y así todo, porque poco a poco lo que se van es desnutriendo, porque están flacos todos. No, o sea, aquí no hay nadie que llegue a 100 libras. ¿Y la cantidad de comida? ¿Poquito o mucho? Poquita. ¿No se llena? No. Aquí nadie se llena. No, yo quería hacerte estas preguntas y eso, porque yo trabajo aquí, soy asistente de aquí. Pero yo quería que saliera de tu boca, porque yo, eso que usted está hablando, ya yo lo he visto ya. Yo llevo cuatro meses trabajando aquí y todo eso lo he visto yo. Lo he visto. Donde aquí, yo tengo fotos aquí, donde yo le he tirado, donde tengo los pomo leches que le quedan ahí, que se lo llevan para su casa. Esa es la leche que le quitan a los viejos. De cincuenta y pico a gente le han dado siete, ocho, veinte nada más. Y que son los que están despiertos, que son los que están cabales, que tienen buena mente y buena memoria. Y están normales y entonces eso hay que dársela porque si no, hablan. Pero los que están inconscientes, que no tienen mente ni nada, no razonan y se quedan dormidos, no le dan el pan, no le dan nada. Eso lo he visto yo, con los ojos míos. Yo lo que quería también era que saliera de tu boca, para que tú también me dijeras algo de esto, para que no se quedara que fuera de mi parte, no. De la de usted, que usted es la que vive aquí, porque yo trabajo en este turno. Pero nosotros otro turno no trabaja. Yo me celebro bien y que no estoy loco ni nada. ¿Qué enfermedad tiene usted? ¿De qué padece usted? La única enfermedad que yo tengo es la operación y la has visto. Está bien, está bien. Te lo voy a tirar una foto, usted a ver, usted me enseña. ¿Usted me entiende? Miren, ¿en qué condiciones tienen ahí a los ancianos? Si usted diga, usted engaña. ¿Eh? Una etnia. Una etnia. Una etnia. Estaba operado de una corporación. Pero ahora me salió una etnia. Imagínense ustedes, ¿en qué condiciones? Es un matadero. Es un matadero. ¿Qué diferencia puede tener con un campo de concentración nazi? A los que no tienen conciencia ni comida. Que mueran ahí. No tienen familia, no tienen conciencia. Todo lo que sobra nos lo llevamos. Díganme ustedes si eso no es para condenarlo por asesinato ante un tribunal. O que un tribunal los condene. ¿Verdad? Que soy yo que lo estoy diciendo. Pon mi video. Espérate, va a tener problemas. Pongan mi video. Y pongan los testimonios de los ancianos. De los que pudieron hablar. No le dan la leche a todos para robársela. No le dan la comida a todos para robársela. No fumigan y más descontento. Para que los familiares se lo lleven, los que lo tienen. Y seguir reportando que están ahí para robárselo. Todo lo que dan por ellos. Pero como si fuera mucho lo que dieran. Porque todo puede parecer, como dijo Lazo. Que el que no lo haga bien. Ahora, el cual lo que no se prepare. Y no tenga conocimiento para hacer la tarea. Mejor que deje el cargo. Lo dejo con toda claridad el día primero. No, 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 no. Ese hogar de ancianos es el fruto de la tiranía gastrista. En un mundo libre. Eso es un hogar privado. Y que el subsidio, el bono, el voucher de los ancianos. Lo van a gastar donde quieran. Y hay que fajarse por tenerlo. Como se faja aquí, por ejemplo, en la Florida. Ahí lo tienen el resultado. Que te hablas, que hablas con un director. Como sientes que tú tienes autoridad. No, no, espérese. Mire, que eso es otro. Que yo no. Que aquí sí, la revolución. Hablas con la jefe enfermería. Imposible. Eso es mentira. Venga, lo mostramos. Le enseñamos. Pero los testimonios están ahí. Que nieguen eso. Que nieguen eso. Que nieguen que no hay sábana. Que están sucios, desvestidos. Desatendidos. Con la herida abierta. Con una hernia por fuera. Que no le dan la leche. Que no le dan la merienda. La comida. Que lo nieguen. Lo están diciendo ellos. No hay que reunirse con nadie. Reúnanse ustedes. Y al Partido Comunista. Que sepan. Que aunque se han empeñado en 65 años. En siempre echarle la culpa a otro. Moler a otro. Reciclar a otro. Que no sea de la cúpula. Ya no queda cubano. Sin la seguridad. De que los culpables son ustedes. La familia Castro y sus allegados. La historia sabrá cuántos crímenes cometió o ha cometido esa familia.